Música Cómo notificó el valeador este? Música 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 Vente, vente, vente Mételos ¡Me prende! ¡No! ¡No mames! ¡Puto lag de mierda! ¡Bajen por mí, bajen por mí! ¡Están arriba, están arriba, están arriba! ¡Híjole! ¡No mames! ¡Me puse la lanzadera! ¡No mames! ¡No mames! ¡Lo perro es que se me ven cagados! ¡Suscríbete al canal!